Doctor, no puedo caminar. Cada vez camino menos, mi distancia ha empezado en 400 metros de tolerancia y ahora apenas llego a la puerta de mi casa, que son escasamente 10 metros. El caso de hoy es un caso de un paciente de mediana edad, tiene precisamente 62 años y lleva sufriendo de la columna bastante tiempo. Poco a poco ese dolor de columna se ha convertido en un dolor muy molesto que no llega a ser un dolor incapacitante de nivel 10, pero si es un dolor constante que hace que no pueda caminar todo lo que al paciente le gustaría caminar. Ha visto mermada su capacidad de la marcha, se ve muy cansado y cuando lleva unos cuantos pasos que cada vez son menos, tiene que agacharse, estar unos segundos y volver a estirarse. Con esa información ya sabemos que este paciente está sufriendo de una estenosis de canal lumbar. El nivel es muy difícil de determinar. Muchos me preguntáis el por qué. No es como una hernia aguda, porque esto es un proceso que lleva muchos años desarrollándose de manera progresiva, por lo cual el paciente se va adaptando y las lesiones que va teniendo van adaptándose poquito a poco hasta que al final llega a tener una estenosis tan severa que los nervios estrangulados gritan y necesitan que sean liberados para que puedan seguir realizando su función. Efectivamente, a este paciente le vemos en la consulta, ya con los síntomas que nos cuenta lo orientamos, ya sabemos por dónde van los tiros, le hacemos las pruebas pertinentes, radiografía, resonancia y una muy buena exploración clínica donde vemos los reflejos, la simetría de la fuerza y lo que sería si hay alteraciones neurovasculares a nivel de las piernas. Determinamos que efectivamente, con todas las pruebas, lo que tiene es una estenosis de canal lumbar. ¿Dónde? Como veis en las imágenes, entre la tercera vértebra lumbar y la cuarta. Está estrangulado el canal, tiene una compresión severa, un cierre severo del canal y esa es la causa por la que no puede caminar con facilidad y cada vez va caminando menos. Las enfermedades de la estenosis de canal es una enfermedad de la columna que es progresiva, es limitante y es incapacitante, por lo cual tenemos que ponerle solución. Urgencia, no es urgente para solucionarlo en 24-48 horas, pero sí que hay que irlo planificando y ir dándole solución a ese paciente. Y efectivamente, determinamos que entre todas las opciones que ya le han ofrecido en alguna otra unidad, como son la fijación de la columna, desde la tercera vértebra lumbar a la sacra, es decir, estamos hablando de muchos niveles, la microdiscectomía con liberación de ese nivel, que es L3-L4, y fijación solo de ese nivel y nosotros lo que hemos valorado es que dada la edad del paciente, la actividad que tiene y la viabilidad de nuestra técnica, hemos preferido optar por una cirugía full endoscopic spine surgery, que es una cirugía completamente endoscópica, y hacerle una liberación desde el mismo agujerito de los dos lados a la vez, quitándole esa astenosis tan compresiva. Y como veis en las imágenes, efectivamente, hemos accedido, hemos hecho una preparación del terreno, hemos abierto la ventana, que la tenía ya muy cerrada, que hay entre una vértebra y otra, hemos retirado ese ligamento amarillo que está tan engrosado y que se engrosa hacia adentro comprimiendo las estructuras neurológicas, se retira completamente del lado derecho e izquierdo, y como veis en las imágenes, queda completamente liberado, con un espacio ya enorme, tanto en el lado derecho del tejido neurológico como en el lado izquierdo del canal, y luego lo que hacemos es revisar el disco para que esa pequeña protrusión o hernia pues también se retire y ampliemos completamente el espacio. ¿Qué tiempo de recuperación va a tener nuestro paciente? Dos, tres horas aproximadamente en la hospitalización, a veces pues están por la tarde, toda la tarde en el hospital, en cuanto dan sus paseos, toleran algo, ya se podrían ir a casa. En los casos de estenosis es fundamental decir que el paciente se va a notar extraordinariamente bien siempre, los primeros 15 o 20 días, y si sigue un protocolo de rehabilitación correcto, va a estar fenomenal, probablemente para más largo plazo para siempre. Pero ¿dónde hay que tener cuidado? Se sienten tan bien que empiezan a hacer mucha actividad de repente, y sobre todo los primeros 15 días, la sensación es tan buena, que se suelen pasar un poquito en actividad y en esfuerzos, con lo cual empiezan a tener un dolor no relacionado con la cirugía directamente, sino por el desgaste que tienen las articulaciones que él ya tenía. Como tenía estenosis, pues ese movimiento o ese segmento apenas se movía. Pero en el momento en el que sobrecargan, le quitas la estenosis y él empieza a moverse, esas articulaciones sufren. Y claro, como están artrósicas, pues le duelen. No quiere decir que no se mueva, tiene que moverse, pero tiene que hacerlo todo progresivamente. Como ese segmento no se movía, la musculatura se quedó bastante débil, por lo cual ahora necesitamos, como en cualquier proceso de artrosis, rodillas, caderas, manos, codos, etcétera, tratarlo fortaleciendo esa musculatura. Y para ello, ya hay que darle un poquito de margen de tiempo. Por eso tenemos que ir incrementando la actividad muy progresivamente, hasta que esa masa muscular nos sujete bien ese segmento, y ya probablemente podamos hacer todo tipo de actividad deportiva. Muy bien, pues seguirnos para más casos interesantes como este.